Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4819 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, edu suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 8549. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 3. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 3366 es el número ganador de esta tarde, 19 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico. Cayo paga más de Supergiros. Felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos en Corozal Sucre. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.